Hola, ¿qué tal? Estimados amigos de María Nuestra Madre y Conócete a Ti Mismo, a quienes me siguen en estas transmisiones. Agradezco el favor de su atención. Soy Ricardo Espino y como cada sábado nos encontramos para compartir un tema, poner sobre la mesa alguna lección sobre la vida de los santos, sobre el pensamiento, la filosofía, las humanidades, etc. Como ya quienes me conocen venimos acostumbrando. Pues el día de hoy, decirles que, como estaba anunciado, vamos a hablar de los santos Cirilo y Metodio. Son dos hermanos, tanto de sangre como de espíritu, según lo relatan también los biógrafos, que jugaron un papel fundamental, preponderante, en la construcción de la cultura de la civilización oriental europea, y un tanto se puede decir asiática, de la civilización cristiana en oriente, para ser más precisos. Durante el siglo IX, años 800 más o menos, para que nos ubicamos en el tiempo, quizá pocos habíamos escuchado hablar de estos santos, nos parecen como muy extraños, muy lejanos, también por los mismos nombres, no son quizá tan conocidos en la devoción popular, pero sí que tienen una huella, un impacto bastante notable en la historia del cristianismo y de la civilización en general. Entonces, vamos a considerarlos el día de hoy, y diciendo primero que, bueno, ubicándonos en el tiempo, ellos nacen en la ciudad de Tesalónica, una antigua y hermosa ciudad de la Macedonia griega. Para contextualizarnos, si vamos atrás en el tiempo, algunos 3, 4 siglos antes de Cristo, 3, 3 y medio más o menos, recordamos que los macedonios, un pueblo, una región al norte de Grecia, pues se hizo con las tierras, con todos los territorios griegos, tanto de la península como islas adyacentes, inclusive todo lo que fue Turquía y demás, gracias a la intervención de Alejandro Magno, hijo de Felipe II de Macedonia, este gran conquistador, estratega, que elenizó el mundo antiguo, que permeó de cultura griega toda la zona mediterránea y oriental también, hacia menor, por entonces. Entonces, vamos a tratar de entender cómo ese elemento cultural griego va a estar muy presente, y estos dos hermanos, monjes ya en el siglo IX, van a dedicarse a evangelizar precisamente todas esas tierras, todas esas regiones, a impulsar el desarrollo de la cultura cristiana, pero respetando, valorando, por supuesto, las bases grecolatinas. Y bueno, entonces vamos a hablar de que, al ser hermanos, ellos dos tenían, pues, provenían de una familia de rango elevado en la sociedad, su padre era militar, también era muy versado en las ciencias de aquella época, poseía una gran biblioteca, y pues esto también repercutió en sus hijos, en que ellos, estos dos hermanos, Cirilo y Metodio, Cirilo era el menor y Metodio el mayor, dentro de siete hermanos, pues, se dedicaran, encontraran un interés precisamente en las lenguas, en las ciencias, y esto los llevara precisamente por caminos bastante misioneros, se puede decir. Vamos a considerar entonces la importancia que tienen estos dos hermanos, también, hoy en día, porque han sido declarados, por, no recuerdo qué pontífice, no recuerdo si Juan Pablo II, declarados copatrones de Europa, ¿sí? Ahorita les paso el dato, si lo tenemos por aquí. Precisamente copatrones, porque son dos, ¿verdad? Comparten un patronazgo sobre Europa, como lo que se constituyó antiguamente el cristianismo, la cristiandad. Ellos ayudaron a conformar precisamente esta realidad, este entorno cristiano, le dieron forma, le dieron cohesión, impulsaron sobre todo el desarrollo de las ciencias. Y bueno, su gran aportación, principalmente hay que decirlo, es la creación, la invención de un alfabeto, que se denomina Cirílico, que es la base, precisamente, o el esqueleto del actual ruso, de la lengua rusa, ¿sí? Y de otros idiomas o dialectos eslavos que se hablan hoy en día, ¿no? En todas esas zonas de Europa Oriental, ¿no? Repúblicas como Ucrania, Bulgaria, Letonia, Estonia, Lituania, por no hablar también de cierto influjo que tuvieron en países ya orientales, pero un poquito más inclinados hacia Occidente, que son Polonia, Hungría, Checoslovaquia, o República Checa actualmente, perdón. Bueno, aquello que hasta hace algunos años, bueno, algunas décadas, perteneció a un bloque, lo sabemos, a un bloque sociopolítico y económico que se denominó el bloque comunista, ¿no? Las repúblicas afines a la Unión Soviética, que bueno, pues gracias a Dios ya consiguieron su independencia, su autonomía, y ahora, pues en el pleno siglo XXI, están desarrollando nuevamente su propia, vamos a decir, identidad, están creciendo cultural y económicamente, cuando antes estuvieron bastante subyugadas o bastante supeditadas a los intereses del bloque, vamos a decir, ideológico comunista, cuya filosofía, cuya visión de vida, pues estaba cifrada por la teoría de Carlos Marx, ¿no? Bueno, estoy haciendo algunas referencias actuales para entender cómo precisamente esos países están enraizados, firme y determinantemente, por esas raíces cristianas que impulsaron, que enraizaron, valga la redundancia, estos dos monjes, Sirino y Metodio. Fueron enviados a diversas regiones con la misión de llevar paz y extender la religión cristiana. Ambos conocían muy bien la lengua eslava, las lenguas o dialectos que se abraban antiguamente, y trataban de aprender cuántos dialectos se dio más en contra. O sea, fueron muy versátiles también en el manejo de estas lenguas, ¿sí? Precisamente se empaparon de tradición, de todas las costumbres de aquellas regiones y lograron infundirles un nuevo espíritu, ¿no? O un nuevo sentido unificador, ¿no? Que propició precisamente el surgimiento de las lenguas como el ruso, etc. El ruso, si hablamos un poquito desde las etimologías, se conforma en parte por esta conformación o engranaje de lenguas eslavas o antiguas y el patrón griego, ¿no? Que va a estar también como a la base. Es algo que estos monjes precisamente se dedicaron a impulsar, conocedores de la lengua griega y también de latín, ¿no? Por sus estudios también eclesiásticos. Fueron ellos dos ordenados sacerdotes, ¿sí? Pero se dedicaron de manera permanente a la evangelización. Incluso se sabe, por aquí viene el dato, que el papa Adriano II los promovía, al menos creo que alguno de ellos, parece que ya metodió al episcopado, a un cargo, ¿no? Eclesiástico superior, pero él lo rechazó precisamente porque, pues, seguía entregado a esta labor apostólica. Y aquí podemos hablar, es muy interesante, de un contraste, ¿no? Entre, a veces pensamos que los grandes hombres, los que están arriba en los altos mandos o jerarquías, son los que hacen los cambios o a quienes esperamos, de quienes esperamos, perdón, que se den las cosas, las grandes transformaciones. Y no, a veces viene de hombres sencillos, de hombres con mucho tesón, con mucha perseverancia, que trabajan de sol a sol, que están en contacto con la gente, entregados realmente a su labor ordinaria, los que van generando precisamente que se den esos cambios. No surgen, ya sabemos, de la noche a la mañana. A ellos les costó también, pues, entablar relación con estos pueblos, con estas personas, porque, pues, había en aquel entonces también, aunque la iglesia, el cristianismo se había extendido por toda Europa y Asia, de alguna manera ya prevalecían ciertas diferencias, ciertas rivalidades, por cuestiones políticas, por cuestiones doctrinales, inclusive también, lo que propició después, en el año, algunos siglos después, en el año 1054, el sisma de Oriente, conocido así, con la iglesia de Roma. O sea, que se separan, precisamente, Oriente y Occidente. Ya políticamente estaban fragmentados, ya no había una unidad tan férrea, debido a la ruptura, a la desintegración del Imperio Romano, de Occidente, en el 476. Y aparece entonces, pues, ya, digamos, tanto el germen como la evolución de esas diferencias había logrado hacer mella y propiciado que se separaran también a nivel religioso las iglesias. Parece que sí fue el Papa Juan Pablo II quien les dio esta denominación, este mote, o este patronazgo, como líderes o referentes en la Europa cristiana. Por muchos siglos, les venía platicando, la Europa se denominó la cristiandad. Inicialmente, con la expansión del cristianismo en los territorios del Imperio Romano, pues no solo llegó a Europa, sino también todo el norte de África y hacia Menor Oriente. Inclusive, pues, ya después, posteriormente, en la época moderna, con la colonización de América. Pero, pues, en aquel entonces, estamos hablando todavía, en las épocas de estos dos hermanos, siglo IX, voy a hacer algunas otras referencias históricas importantes para entender el alcance, la envergadura de la obra de estos dos monjes, Siridio y Metodio. En Europa Occidental, pensemos, por ejemplo, en Francia, Francia-Alemania, pues, ascendió al poder el famoso Carlo Magno, un franco, un, bueno, franco-alemán o germano, que trató de integrar en su persona, en su reinado, la tradición romana, rescatada un poquito, fue como una especie, se denomina así, de acuerdo a los historiadores, el renacimiento carolingio, porque trató de elevar, de recuperar las bases, el legado en greco-latino, del pasado, ya para ese siglo IX, que estaba un tanto empolvado, olvidado, debido a las invasiones de toda índole, de los bárbaros, que se infiltraron en los territorios del Imperio Romano, después de los sajones, ya empezaban por ahí los vikingos, etc., a invadir otras tierras, y se empezaba como que a degradar, o hasta cierto punto a desconfigurar el panorama romano, que hasta entonces había sido tan, tan importante. Y entonces, Carlo Magno trata de recuperar esta herencia en su persona, pero ya desde una dimensión cristiana, plenamente cristiana, católica, por eso a que a Romano se le corona en la iglesia, se cree que es la más antigua de Alemania, la primera catedral majestuosa, bellísima, a nivel arquitectónico, que es la catedral de Aquisgrán, en una zona por ahí de Alemania, en Aquisgrán, entre Francia y Alemania, es como un punto de convergencia entre los francos y los germanos, para tratar de hermanar también esas dos culturas, esos dos pueblos, que compartían esos rasgos, esas raíces en común. Y entonces, a Carlo Magno se le representaba con el mundo y la cruz, o sea, como el poder político y el poder político y religioso, que venían de la mano, era como hablar del paradigma o el binomio fe y razón, era como la razón humana, las cuestiones de orden mundano, la política, la economía, el arte y la religión, que venía como a iluminar, venía a cohesionar, a darle pleno sentido y trascendencia a ese esfuerzo por conciliar la tradición. Y entonces, en este intento, en ese esfuerzo de Carlo Magno por unificar, por restaurar lo que se llamó el Imperio Romano Germánico, hermanar estas dos culturas, porque, déjenme decirles, hasta ese entonces, bueno, Roma, el Imperio Romano, nunca logró someter o asimilar propiamente a la cultura romana la romanización a los pueblos germanos, no logró del todo hacerlo. Y este intento ya, en lo que se denomina Alta Edad Media, siglo IX, 800, se buscó precisamente esa integración, ese cometido, esa idea, vamos a decir, que se mantuvo latente, aunque Carlo Magno no vivió muchos años, fue coronado en el 814, más o menos es la época de estos dos hermanos Cirilo y Metodio. Y trató precisamente de impulsar las artes. Algo que Carlo Magno haría en Occidente, lo replicaron o lo hicieron de una manera, obviamente, original y propia, los dos hermanos Cirilo y Metodio. Carlo Magno rescatando los valores, ese acervo cultural greco-latino, y Cirilo y Metodio llevándolo, como que impulsándolo, dándolo a conocer, básicamente, en Oriente. ¿Por qué no? No estaba. Bueno, había, había, obviamente, ya una, una influencia, pero ellos trataron, precisamente, de darle una nueva, un nuevo renacimiento, porque el desarrollo de este alfabeto cirílico, que propició Cirilo, pues va, va a, a constituir, precisamente, el, el acervo cultural de los pueblos de Oriente. Si ustedes analizan la lengua rusa, pues encontrarán, precisamente, con los grandes estudiosos de la lengua, o se adentran en el conocimiento de esta lengua, verán que empata, o que tiene muchas, muchos patrones griegos, muchas características del idioma griego, algo de latín también, porque las palabras, por ejemplo, se declinan en ruso, tienen, lo platicaba hace unos días en un tema que di por ahí en mi canal, quienes me siguen, sobre la importancia de las humanidades en lenguas clásicas, cómo las palabras en latín griego toman la función de, de los elementos de la oración, gramaticales, en la terminación, cada preposición, vamos a decir, le da a la palabra su connotación, su función, como complemento directo, circunstancial, sujeto, complemento de nombre, posesivo, etc., ¿no? Entonces, estas lenguas tienen, precisamente, conservan esta estructura muy definida, este, este carácter, vamos a decir, griego. Y luego, no solamente hablamos del aspecto idiomático, sino, por supuesto, también de todo ese elemento cultural que está de fondo. Cultura, lo decía Juan Pablo II, por eso se inspira muchísimo en estos dos hermanos para hablar de la evangelización de los apóstoles, de los pueblos eslavos, perdón, por parte de estos grandes apóstoles. Tiene una carta, Juan Pablo II, carta encíclica, exhortación al mundo católico, que se llama Slaborum Apostoli. Está publicada en 1985 y tiene el objetivo, precisamente en estos años, en que se estaba definiendo ya la integración y la conformación de la Comunidad Europea, la Unión Europea actual, en que muchos países se empezaron a incorporar, sobre todo en Occidente, y ya venía degradándose, desbaratándose el bloque comunista, con la entrada en el poder del líder Mikhail Gorbachev en Rusia, pues ya se empiezan a dar pasos, procesos económicos, políticos, de transición a la democracia, a las libertades individuales, libertad religiosa sobre todo, y Juan Pablo II aprovecha este contexto de transición para hablar de la labor de estos dos monjes, apóstoles de los eslavos, como ellos influyeron precisamente en amamantar, se puede decir en términos culturales, religiosos y de pensamiento a estos pueblos. Por eso Europa no puede descartarlo, dice Juan Pablo II, no puede renunciar a sus raíces cristianas. Decía en un discurso también Juan Pablo II en Varsovia, la primera vez que visitó Polonia, después de ser elegido Papa, que supuso toda una intervención, se me fue la palabra, perdón, interesante, que socavó los cimientos, que, vamos a decir, hizo temblar los cimientos del bloque del Imperio Comunista, en Europa Oriental y en la misma Unión Soviética, que eran 15 repúblicas, porque apeló precisamente a que las personas, los polacos concretamente, se dieran cuenta de que no podían renunciar a Cristo, al cristianismo, a sus valores, a esos padres de su civilización, que habían sido estos apóstoles, Stanislav, en Polonia, en Checoslova, que también había muchos, muchos padres también de la evangelización. En esos años precisamente se hablaba del aniversario, la conmemoración de milenarios, porque ya cumplían mil años de haberse convertido en cristianismo. Y entonces, pues era importante volver a desredescubrir esas raíces, volver a tomar conciencia de quiénes eran. Juan Pablo II fue quien propició ese nuevo aire, ese soplo, porque lo hizo el día precisamente de Pentecostés, 2 de junio del 79, hablar a los hombres de quiénes eran, de no renunciar a lo que eran, porque decía textualmente, cito, el desconocimiento, querer desconectar o desvincular a Polonia de Cristo, el cristianismo, pues es un equívoco fundamental, sin Cristo no se puede entender la historia. Y podríamos decir que hablaba no solamente a nombre de los polacos, sino de todo el Oriente Europeo, que es en el que nos estamos ubicando, contextualizando. Entonces, volviendo al momento en que Juan Pablo II decide proponer a estos dos hermanos monjes como patronos de Europa, al igual que San Benito, en Murcia, al igual que Santa Catalina, me parece que también es patrona de Europa, porque fueron santos que revolucionaron los paradigmas de su época que fueron audaces, que trataron de establecer conexiones, unidad, diálogo entre culturas, o entre niveles, de alguna manera, políticos, educativos, económicos. Y bueno, así, el paralelismo trazado en esta época entre Carlo Magno, por lo que respecta a Occidente y Oriente, Civil y Metodio, es interesante. Carlo Magno buscó precisamente la que Federal de Aquis Gran fue un emblema de su reinado, entre el 814 y no recuerdo bien hasta cuándo finalizó, pero duró nada más unos 15 años, me parece, su gobierno, 830 sería. Pero, sin embargo, en ese lapso, ese rango de fechas muy corto, podríamos decir, se lograron varios avances, varios cambios también en Europa, que fueron fundamentales para entender precisamente con fundamentos históricos, bien documentados, cómo en la Edad Media-Alta no se perdió de todo el ejercicio del pensamiento, de las artes, de la razón. Porque, pues, estuvieron estos hombres trabajando. Estos hombres se muestran como testigos fehacientes, fidedignos de este avance, de este progreso de la civilización, un verdadero progreso fundamentado precisamente en el valor del ser humano como criatura, como hijo de Dios, con una visión trascendente hacia arriba. Por eso se levantaban esas iglesias, esas catedrales, no con un sentido, una intención oscurantista, ni por supuesto esotérica, ni mucho menos, que una gente a veces sin conocimiento, ignorancia, se atreve a, vamos a decir, opinar, sino que precisamente los trazos, los arcos de medio punto, las acupunturas, los remates en el gótico, bueno, todavía no empezaba el gótico, era el románico, pero ya se preparaban ambos estilos, se fusionaban, pues busca precisamente el sansar en las formas simétricas, geométricas, la divinidad, el esfuerzo de la razón humana por comprender a Dios, en toda su amplitud. Y bueno, para entrar más en el tema, yo los animo a que investiguemos sobre estos santos, el papel que desempeña, es fundamental, nos estimula, nos anima a todos a hacer lo propio en nuestros ambientes, en nuestra realidad actual, tratar de ser puentes, constructores de diálogo, de armonía en lo que realizamos y sobre todo buscando siempre aportar, construir, edificar y no tanto demeritar, no tanto criticar, es muy fácil pues estropear algo, echarle tierra y sin embargo que difícil es a veces trabajar día con día para que vaya creciendo mucho más la unidad, la convivencia entre todos y esto es algo que nos enseñan precisamente Cirilo y Metodio. Ojalá que aprendamos de su ejemplo, tengamos muy presente su intercesión, le pidamos a estos patrones que no solo son de Europa sino eran de Europa de lo que se constituyó como la cristiandad original y después toda la difusión que tuvo el cristianismo acá en América así que pidamos también que nos ayuden a entender nuestras raíces, a saber valorar aquello que nos identifica, que nos define pero que tampoco nos determina nos limita sino que nos hace cada día crecer ser más creativos ser más hermanos entre todos y sabiendo pues compartir lo que nos define precisamente y buscando crecer cada vez más juntos y en solidaridad así que pues mucho ánimo que tengan muy buena tarde excelente fin de semana gracias